Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 1 Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 1 Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 1 Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 1 Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 1 Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 1 Amados hermanos, en Cristo Jesús, aquí también está conmigo el Pastor Adam, desde Costa Rica Hermanos, grandes cosas el Señor va a hacer en este programa y en este país, lógico, también en el mundo entero, porque recuerden que esto se transmite a nivel mundial, gloria a Dios Oye, damos gracias a Dios por la, por la internet aquí, Pastor, la internet aquí, en este hotel es muy bueno, excelente No va a dar nombre de los hoteles porque después, bueno, si, si, si eran una... Bueno, tranquilo, tengo un hotel muy bueno aquí, gracias al Señor que provió los medios para que el Pastor se pueda llegar aquí a este hermoso país de Costa Rica, Costa Rica Saludos a los fieles siempre conectados ahí, hermano Isabel, son muchos, bueno, esta vez no voy a mencionar nombres porque, porque son tantos y demás queremos aprovechar el tiempo aquí en este programa Este programa, este programa que va a ser de gran bendición, gran bendición Aquí le presento acá al Pastor, voy a dar un saludo a su gente, este es el Pastor Adam, él es el coordinador de Cristo Libera aquí en Costa Rica Él fue quien me invitó acá para empezar la inauguración del equipo de liberación, empezar de, si, de, de, en este país, un grupo grande A ver, bienvenido Pastor Adam, pues, ahí está la idea, a avisar a la gente, hermano, cómo está la gente Bien, un saludo para todas las personas que nos están escuchando, a todos los líderes de cada país, a nivel del mundo Estoy muy gozoso de tener la compañía aquí del Pastor Roger Muñoz El cual va a dar inicio al equipo de liberación para comenzar el ministerio en este país Preparación que hemos estado llevando hace como dos meses para acá Y un saludo también a todos los miembros del equipo de liberación Costa Rica Un saludo a Julio, líder de célula de nuestra iglesia y también miembro del equipo de liberación A Rosa Porras, a Lorenis, a Flor Elisando, a Luis Porras, a Armando Me disculpan hermanos si algunos se me olvidan A Dinora, un saludo también a Jorge Leandro, un saludo a Onise, un saludo a Rebeca Un saludo a Roberto, un saludo hermanos, a cualquier otro que me esté faltando Somos 18 personas que estamos prácticamente listas para ministrar en este país Y le agradezco mucho al Señor y al Pastor Roger Muñoz La oportunidad que nos ha dado de poder trabajar en este ministerio hermanos Saludos de corazón, bendiciones del Señor a todos los que nos escuchan Y vamos para adelante Dios tiene grandes cosas para este país, Costa Rica Pero también grandes cosas para toda Latinoamérica y el resto del mundo Amén De hecho, todo esto lo ha orquestado, lo ha manejado el Señor El Señor, porque la verdad que si me miro tiempos atrás No tan lejano, hasta meses atrás Nosotros no lo conocíamos Ni yo ni idea pensaba llegar aquí a Costa Rica Así que el Señor, pero el Señor ante la fundación del mundo Tenía todo planeado Recuerden que el Señor, todo lo planeado ante la fundación del mundo Estaba todo planeado Así que en ese tiempo era preciso para estar aquí Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo Hermanos, en el programa como siempre Bueno, hay un poquito de diferencia en esta hora, ahorita Que estamos acá Usted entenderá en el tiempo Estamos aquí, en campaña, aquí en este país Pero Van a haber muchas cosas buenas Definitivamente, claro que siempre la oración va a estar ahí Voy a orar por cada uno de ustedes En donde el poder de Dios se va a manifestar grandemente Así que si tienen a un enfermo por ahí Llémenlo, déjenlo ahí Déjenle el enlace De la página de Cristo Libera Para que se conecte La persona pueda recibir esa bendición Porque puede orar por cada uno de ustedes En todas áreas Incluido también la finanza Porque también cobrar por las finanzas Vamos a colocar aquí Tenemos una entrevista Aquí que hace rato Hace rato quería colocarla Del pastor Eugenio Él es el coordinador de Cristo Libera en Colombia Dios es una gran maravilla en Colombia Escuchémoslo a él hermanos Bienvenido Pastor y amigo Eugenio Torres A este subprograma de Cristo Libera Ministerio de Liberación y Sanidad De acá Ubicado en Canciaro, Washington En los Estados Unidos Y para el mundo entero Precisamente usted está ubicado en Colombia Y estamos conectados Santa Marta, Colombia Estamos conectados para hacerle la entrevista Hacer lo que este ministerio es para el mundo entero Pastor Eugenio Amén Porque una persona experimentada ya en la Palabra de Dios La mujer, una persona ya hace muchos años En el ministerio ya cristiano Y 17 años Bastante Gracias 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 Pero cuente Usted pertenece al equipo de acá Del Ministerio de Liberación Cristo Libera Incluso es el coordinador de la ciudad En Colombia De este ministerio Cuéntenme Hay mucha anécdota entre los dos Pero cuéntenme Cuéntenme Cómo era Su iglesia Su congregación Cómo era su congregación Antes de usted Haber conocido La gracia de Dios Conocido Lo que es la liberación Que lo que hay demora Que expulsarlo Cómo era su congregación Cómo estaba Bueno Bueno Es una 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 Experiencia Maravillosa Eh Luego de 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 haber conocido Este ministerio Que por La misericordia del Señor Usted lidera Hermano Roger Eh Antes de De conocer este ministerio La iglesia Pues Veníamos dando Los servicios Normales Los servicios los cultos, pero veíamos que las personas llegaban enfermas, llegaban con problemas, con situaciones, y se iban iguales, entonces faltaba algo, faltaba algo, pero gracias a este ministerio que Dios lo ha iluminado a usted, a través de Jesucristo, para que este ministerio salga a todas las naciones, estoy convencido, estoy convencido completamente que el ministerio ha cambiado, luego de haber conocido, de haber experimentado el ministerio, Cristo libera. Ha habido en su iglesia muchas, me consta, yo estaba allá varias veces, ha habido muchas sanidades, bastantes de congregaciones allá, de las cuales, bueno, yo hice, pues, Jesucristo a través de mí, y actualmente lo hace a través de usted, allá en Santa Marta. Cuénteme, ¿cómo recibió la congregación? ¿Cómo ha recibido esto la congregación? Porque muchos que no creen, eran escépticos, hay muchas iglesias que suceden eso. Bueno, la congregación, gracias a Dios, ha recibido esto, luego de que, en las diferentes enseñanzas, porque usted estuvo allá en la iglesia, no solamente una vez, sino estuvo como dos, tres veces, haciendo conferencias, porque hay conferencias para todo el grupo, para toda la iglesia, y están convencidos de que este ministerio es un ministerio de Cristo, un ministerio del Señor, y ellos, pues, han adoptado este ministerio de una manera excepcional, lo que no sabe el público, lo que no sabe, una anécdota que pasó allá en Colombia, bueno, yo soy colombiano, Santa Marta, donde vivo, donde es el pastor ahora mismo, y al pastor lo conocía, que era el pastor, y yo estaba en mi ministerio, pero no hemos hablado otra parte, y da la, no casualidad, cosa de Dios, y me tocó, me tocó ir a la iglesia, a una asociación de pastores allá en Santa Marta, allá como 60 pastores, más o menos, y me dieron la oportunidad de hablar, y les expliqué del ministerio, incluso, les puse ejemplos y todas las cosas, y yo únicamente les demostré, y tremendo lo que pasó ahí, ¿qué pasó, pastor, ahí? Ah, sí, una anécdota, una anécdota que, que notamos, pues, que ningún pastor acogió esta, esta, esta enseñanza que usted dio allá en esa, en esa reunión, tal vez porque ellos también desconocen este ministerio, pero yo sé que el día que ellos conozcan este ministerio, también, también van, van, van a estar al tanto de, de esas liberaciones, pero, no, ese día lo recuerdo como si fuera hoy, ese día, prácticamente lo bajaron de allá, de, 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 si, se acortó la reunión, claro que sí, acortaron la reunión inmediatamente. Sí, tremendo, tremendo, lo, la verdad fue que, eh, de todo apenas fue usted que me dijo, Roger, yo quiero, yo quiero eso, y se te montó en el carro, eh, vamos primero, creo que le vienen primero a, me liberan a mí, a, a mi esposa, a mi familia, y luego a los líderes de la iglesia, y de ahí empezó todo. Así es, así es, así es, así es, gracias a Dios. No solamente a mi esposa, a mi familia, y, y mi persona, y los líderes de la iglesia, sino a toda la congregación, allá, y eso fue algo impresionante, algo impresionante en que ellos, eh, observaron, miraron, y, y ha acogido esta, esta, este ministerio. Ha acogido este ministerio. No, ha habido, ha habido, ha habido relaciones ahí, eh, tremendas, mis iglesias, tremendas. No, y ahora me viene mucho, a mucha gente de Bogotá, de, de, de toda la costa, me viene de Bucaramanga, o sea, de todas partes vienen aquí a Santa Marta, a hacer, a hacer, que el Señor a través de mi persona se han liberado. Así es. Y personas cristianas, no es que viene gente que no conozca de Cristo, es personas cristianas. Tienen de, de otras iglesias, de otras partes, y se van, pero, y esas personas van y comentan a otro, y esas personas traen a otro, porque es una realidad espiritual, hermano. Para lo que no saben, eh, o, o se lo olvida, eh, como el pastor es el coordinador allá en Colombia, y, eh, eh, la persona que buscan ayuda, que me, acá en Estados Unidos me buscan por, por internet, por Facebook, YouTube, eh, y es colombiana, yo lo, o cualquiera, o del país, o cualquiera, o del país, yo lo que hago, lo refiero al coordinador, o del grupo de, respectivo de cada país. En el caso de Colombia, se lo refiero al pastor Eugenio. Y vayan a, a Santa Marta, hay una persona, así de sal, ahí está en la página de internet, sedes, llámenlo, y hagan todas las cosas ahí con el, y me cuenten cómo le va. Así que, si se ve esta conferencia, esta entrevista, eh, ahí está el pastor, oye, malo, ahí está la información en la parte interna, en la página, cretotilibera.org, ahí dice sedes, ahí están todas las sedes a nivel, a nivel mundial. Ahí casi, hay más, más de 15 países, ya con este ministerio, liberación. Tremendo, entonces, la vida, la vida, eh, eh, ha cambiado, definitivamente Jesucristo. Hermano, pastor, y la gente no sabe estas cosas, ¿no? La gente no sabe. Sí. Cristiano. Desconoce, gente. Se cumple lo que dice la palabra, mi pueblo merece por falta de conocimiento. Y es que desconocemos esto, que creemos de que, de que, no, ya, nos convertimos, o Dios no, nos llamó al ministerio, y nos quedamos así, y que el Espíritu hace la obra así, y el Espíritu hace la obra de una manera, pero acuérdate que nosotros debemos confesar todos los pecados, no solamente los nuestros, sino también de los antepasados, y confesarlo, y expulsarlo, porque si no, si no, cuando Cristo, los demonios, lo veían, ya él sabía, ya sabía que venía con autoridad para sacarlo. ¿Qué es? Tiene que haber una autoridad para sacarlo, de modos. lo que digo la gente, yo siempre en los cursos, tenemos la componencia de que, de que, los pecados, aceptamos a Jesucristo, hoy en día, aceptó a Jesús, como, si no perdonan todos mis pecados, los pecados son quitados, ese es eso, los pecados que uno hizo, no son ya perdonados, le he hecho, nos perdonan enseguida, pero cuenta que los demonios no se van, los demonios no se quedan ahí, hay que expulsar los demonios, y ahí está el problema de la iglesia, que los demonios no expulsan, no expulsan, y ese es el sí, por eso ahora, gracias a este ministerio, hay que expulsarlos, tiene usted enfermo, tiene usted otra cabeza, lo más seguro, que hay un demonio clavado ahí, en el nombre del demonio, en el caso siempre detrás de un problema, sea divorcio, cualquier problema, hay demonios entes espirituales, ahí atacando. Si, porque todos son entes espirituales, que están dañando, dañando hogares, dañando a la familia, dañando a los hijos, dañando a el hombre, la mujer, y así, así. Lo bueno, la jugada es esta, para el genio, y claro, que lo dice la Biblia, la palabra dice, Satanás vino a robar, matar, y destruir, o sea, lo dice, lo identificaron las funciones, robar, matar, destruir, te está robando a ti tu salud, bueno, no digo que lo dice la palabra, que Satanás, todo, la economía, la salud, economía, la salud, paz, tranquilidad, todo, obra de Satanás, porque dice, Satanás vino a robar, matar, destruir su función, ahí está, está listo, claro está, claro que sí, está claro, está clarito, y sobre todo, si usted se pone a analizar, el pastor Roger, Cristo fue a su pueblo, no fue a ningún otro pueblo que no era, sino a su pueblo, a su pueblo, o sea, nosotros, vamos a los cristianos, porque son los cristianos los que tienen el problema, son los que tienen el problema, no es el pueblo, el pueblo, el pueblo secular, eso sí tienen miles de problemas, pero nosotros, aunque hemos aceptado la sangre de Cristo, tenemos problemas por no haber expulsado la demonia, por no haberlo expulsado, por no haberlo expulsado, bueno, muchas gracias, pastor, muchas gracias hermano, y pienso conectado acá, con el programa que hicimos conectado aquí, con el siguiente canal de televisión, cristolidera.org, yo lo indico a usted hermano, pastor, y recuerde, Cristo vino a libertad a los cautivos, amén, falta más gente, falta más gente, esto apenas está empezando hermano, Roger, esto apenas está empezando, yo sé que esto, esto va a dar luz a todas las naciones, o sea, nosotros tenemos ese compromiso, que hacer y lo vamos a, lo vamos a llevar. Amén, amén. Muchas gracias hermano, pues, misión es ahí. Aquí estamos transmitiendo un directo, desde, Costa Rica, con el hermano aquí, y amigo, pastor, Adán, de la iglesia, Misión Alcance Global, Misión Alcance Global, wow, tremendo, y esta iglesia, con lo que es liberación, tremendo, tremendo, un saludo a pastor, Jamie Landazuri, cerca, se terminó ahora, se empezó, se conectó, así que incluso ustedes, que están viendo acá por, por Skype, o por la página, por internet, o por YouTube, también pueden ver también, por, por Facebook, en, por Facebook, sí, por Facebook, en directo, y ahí pueden mandar un saludo, si quieren, estamos en directo ahí, así que, esto es nuevo, ¿no? Este es nuevecito para ustedes, así que saludos a ustedes, hermanos, Gloria a Cristo, Jesucristo, hermanos, mire, hay mucha gente, que, que, que de liberación, que, que a veces, no entienden, el, el, el punto de liberación, de lo que es liberación, que eso, eso de la época de Jesucristo, que eso no es ahora, que no sé qué, tantas cosas hay, eh, pero, hermanos, la palabra de Dios, a pastor, y ustedes saben, la palabra de Dios, es, nunca pasará, es la misma de ayer, de hoy, de siempre ya, dice la palabra de Dios, todo pasará, pero mi palabra, jamás, pasará, y nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, aquí, en la tierra, él, fue un plan, fue un ejemplo, a seguir, él no dio testimonio, de cómo vivir, en todas áreas, y, aparte, lógicamente, no le da salvación, que él hizo, pagó, hizo un precio bien alto, con nosotros, en la escuela del Calvario, pero él dio, con su, él, él, hizo muchas liberaciones ahí, muchas liberaciones, prácticamente, casi, la tercera parte, fue, el ministerio de Jesucristo, fue, liberando los motivos, hermanos, señales y prodigios, señales y prodigios, porque, cuando, cuando dice el prodigio, es una reafirmación, que lo que está diciendo la persona, es, es verdad, por eso, eso decía, bueno, si no creen en mí, crean en mí, si no creen en mí, crean, crean por los hechos, miren los ojos, los ciegos, los ciegos, los ciegos están viendo, entonces, es importante eso, la, en la, la señal y prodigio, entonces, hermano Isabel, le dan saludos, hermano Isabel, aquí se unió, hermano Isabel, por, 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 aquí podemos ver, hermano, la tecnología, la tecnología, hermano, tremenda, y usted me ven acá, por acá, acá por, por, por Skype, y también, y por YouTube, la página, y también aquí, por Facebook, directamente, tremendo, la tecnología, ah, saludos, hermana Elsa, hermano, para todos, Jaime Teru, también conectado, Iván, o un poco de gente ahí, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, digo nada, porque después me enredó, y entonces, Jesucristo, hay un pasado en la Biblia, donde, para aquellos que, que no creen, en boca de liberación, en Lucas, en Lucas 8, del, del, tipo del demonio galareno, un pasado muy conocido, el demonio galareno, y, ahí Jesús, ahí en ese pasaje, se ven grandes cosas, de la, forma, multiforma, de las varias, simultiforma, de las varias formas, que Jesús liberó, en este caso específico, el nuevo galareno, es una, es una forma, que no se ha visto, en donde Jesucristo, donde el demonio, para que vea a Jesús, una persona, estaba bien atada, tengo que buscarlo, en Lucas 8, no lo voy a, no lo voy a leer todo, no lo voy a leer, porque tomé antes de saberlo, y si no, pues investiguenlo ahí, esta persona, estaba bien atada, y Jesús llegó, con sus discípulos, que hizo, que hizo, el demonio, Jesús, le preguntó, al demonio, su nombre, como te llamas, el demonio le respondió, me llamó, legión, porque somos muchos, porque saben bien, que Jesús, ahí le dijo, yo dije, no señor, envíanos, Jesús, envíanos, envíanos a los cerdos, y Jesús le dijo, ok, vayan para los cerdos, y los cerdos, es un, además, que dice la palabra, que además, hay dos mil cerdos ahí, los demonios, fueron para los cerdos, y los cerdos, arrancaron, un españadero, y se ahogaron, que murieron ahí, ahí vemos a Jesucristo, que, él no habló con los demonios, le estaba interrogando a los demonios, pero, ¿quién quiere hablar con los demonios? ¿Cómo te llamas? Ahora bien, iglesia, ustedes que ven, ustedes están viendo esto, vamos a jugar aquí, para que puedan, para que no puedan ver, ven celular, y nos vean aquí directamente, aquí los dos, guardamos, la pregunta la de ustedes, a ustedes, pastor y, ministro, su líder, cristiano en general, Jesús, ¿quién era Jesucristo? ¿o quién es Jesús? Dios mismo, él sabe todas las cosas, él no iba a saber el nombre de eso, él no iba a saber el nombre de ese demonio, por supuesto que él sabe, él sabe todo, para nada, para nada oculto, nada, todo lo sabe, pero él le preguntó, si vemos, si nosotros analizamos bien la palabra de Dios, cada vez que Jesús, o alguien hecho en la palabra de Dios, es para testimonio, para pensando, en el futuro, de las personas que, más adelante, van a ver, estudiar el pasaje, o la palabra de Dios, como testimonio, como testimonio a nosotros, si se puede hacer, Jesús lo hizo, Jesús lo hizo, ahora bien, el interés, bueno, ahora te explica, aparte de te explicándolo aquí, muchos, en, del ministerio, saben que es así, que esto es verdad, nosotros lo practicamos, pero yo sé que aquí en Costa Rica, es posible que aquí haya, gente, factores, que están, que estén, que saben que, de mi llegada acá, y van a estar un poco, o sea, escépticos, no van a creer mucho, y no sé qué, pero le estoy, le estoy hablando, para todos, le estoy hablando, de todos los pastores de aquí, y en general, bueno, el pastor, entonces, Jesucristo, sabe todo, la cosa, él lo hizo, es lo que estamos haciendo, bien aquí, idéntico, quien va a querer, hablar, o conversar con un demonio, yo no quiero hablar, conversar con un demonio, en absoluto, pero nos damos cuenta, que, que, uno llega, va a, va a ministrar a alguien, una persona, y si más hay alguien más acá, el demonio empieza a hablar, el demonio que está en la persona, dentro de la persona, empieza a hablar, pues, que vamos a hacer nosotros, preguntas, porque hemos, hemos, hemos entendido, y que es parte de Dios, de que, hay muchos reinos en una persona, y cuando los demonios entran, no solamente, vienen a destruir a la persona que está ahí, sino también, a la familia, al esposo, a la esposa, sino a todo el mundo, a acabar el negocio, a acabar, la finanza, todo, todo, ellos distribuyen, como casi nunca, entra un solo demonio, sino entran reinos, incluso, demonios de legión, ahí se ve que había, había un líder, que es el que hablaba ahí, hablaba de un líder, entonces, ellos colocan demonios, porque lo han encontrado también, lo riega alrededor de la persona, que ha sido demonizada, que está ahí, entonces, lo que se le, por relación de parte de Dios, porque lo que está aquí, de parte de Dios, se le ordena a uno, que también, que todos esos demonios, que tienen colocado, relación a esa persona, también se vayan, en el nombre de Jesucristo, y de hecho, se van.